Pero no estoy lista, ni siquiera para salir. Recordemos que hace un año, Andrea Legarreta, la presentadora más conocida del programa Hoy y el vocalista de Timiriche, Eric Rubín, sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar que su relación había concluido después de más de 20 años de estar juntos, periodo en donde formaron una bella familia con el nacimiento de sus hijas, Mía y Nina Rubín. Hoy en día, la célebre expareja del Timiriche volvió a generar comentarios después de que se circulara una fotografía en la que se ve a Eric Rubín disfrutando de la compañía junto a una enigmática mujer. No obstante, después de dicha publicación circulada por las redes, Andrea Legarreta fue interrogada sobre si está dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor tras 20 años de matrimonio con el cantante de Con todas menos conmigo y Cuando mueres por alguien. Sin embargo, frente a las cámaras de Ventaneando, Andrea Legarreta, una de las grandes personalidades del entretenimiento en México, afirmó que aún no está lista para darse una nueva oportunidad en el amor después de separarse de Eric Rubín. Asimismo, aseguró que actualmente se encuentra bien y disfrutando. No estoy preparada ni siquiera para salir. No estoy lista para eso. Estoy bien. Expresó Andrea Legarreta. Finalmente, para finalizar con la entrevista, mencionó que actualmente tiene deseos de dedicarse tiempo a sí misma, a sus hijas y a su papá, por lo que no está pensando ahora en iniciar una historia de amor con otra persona tras su repentina separación. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que ya es momento de que Andrea Legarreta rehaga su vida con otra persona? En otros temas, Daniel Bisoño enfrenta nuevos problemas de salud. Si quieres saber más del tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.